Chacón, yo de Ana Elena me enamoraba mañana. ¿Vas a perderte el poder compartir la vida con una mujer como ella? No. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Eso no construye, eso destruye. Me genera la pregunta, entonces, estamos haciendo mala lucha. Hay que seguir amándose, porque al final la fuerza más grande, universal y la verdadera medicina del mundo es que los seres humanos nos amemos.